en dos millones de bolivianos. En la cual estamos haciendo la entrega, hermano ministro, de casi 100 mil litros, en lo que corresponde gasolina y diésel, en trabajos conjuntos que se han llevado adelante, con un valor aproximado casi de dos millones de bolivianos. Entre la incautación también están 500 garrafas de gas, además de otros elementos. Un material incautado de 89 tuziles, un camión cisterna con un producto completo, tenemos un camión cisterna igual que se ha traído desde Ixiamas, en este caso un cisterna Volvo que también se ha podido incautar con 10 mil litros, 47 bidones de plástico, 8 canastillos plásticos, dos tanques de consumos ampliados y un tanque mochila. Este combustible sería utilizado como parte del contrabando tras el incremento de su costo en otros países. Evidentemente la indiferencial de precios que se tiene por concepto de este incremento paulatino que se ha tenido en los combustibles, tiene un efecto lastimosamente que es la salida de los combustibles por las distintas fronteras. Se convoca a la población a denunciar cualquier ilícito que relacione combustibles al 810-6006, para que como en este caso existan personas aprendidas e inicien los procesos correspondientes. Porque estos actos corresponden no solamente la incautación, sino también el accionar en contra de las personas que cometen estos ilícitos. Yacimientos petrolíferos, fiscales bolivianos y EPFB beneficiados.